Esta Navidad 2023 ha traído un sinfín de actividades propias y el inicio de emprendimientos que siguen activando la economía regional. El turismo religioso tan necesario en estos tiempos, las actitudes positivas y altruistas, trasreveses que hacen transformar los corazones de los hombres y que luego hacen alegre y futurista al Táchira y a los táchirenses. ¿Dónde está mi garganta gritándote? ¿Dónde estás cuando me haces falta? ¿Dónde está mi garganta gritándote? ¿Dónde está mi garganta gritándote? Y también ese acto de oración de misericordia que acostumbramos los domingos a asistir a las misas de nuestros padres de la Diosa de San Cristóbal. Y aquí nos encontramos con el Padre Joan Guerrero, que es el coordinador de la pastoral juvenil de la Diosa de San Cristóbal y que hoy le construyó con su significado esta Eucaristía a la que asistimos con muchísima fe. Pero sobre todo nos llamó poderosamente la atención que el Padre Joan se integró a las misas de los domingos. Conectó con estos seres católicos que ante todo asisten a las misas de los domingos precisamente para orar y pedir por nuestros hijos que nunca se fueron desde el país y pedir por su pronto regresión. El Padre nos encantó y sobre todo cuando llevó una parte del Evangelio que hablaba de vivir es servir. Vivir es reinar y vivir es servir es parecerse a Jesús. Exactamente. Servir es parecerse a Jesús llevado a un cántico. Eso nos encantó, Padre. Cuéntenos. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Ajá. Bueno, en este día pues la Iglesia también nos invita a tener esa oportunidad de encontrarnos con Jesús. Siento que cada uno de los seres humanos hemos venido a este mundo a cumplir una misión. Y la misión nuestra se desempeña en cuanto somos capaces de donarnos a los demás. Fíjese, el mejor ejemplo es Jesús. No solamente lo hizo de palabras, sino también con acciones. Nadie tiene más amor que el que dar la vida con sus amigos. Y a veces pensamos que dar la vida es solamente entregarse en la cruz, quizás, es lanzarse por un abismo para rescatar al otro. No. Es dar la vida comprender en el día a día, en esforzarnos por lo que hace una madre, exigirse, un papá también, se exige, trabaja, decimos aquí en Estáchira, se mata el lomo, esforzándose, sacrificándose. Muchas madres también que hacen de madre y padre, que salen a batallar, a esforzarse. Entonces, yo creo que también es un reflejo de cómo podríamos nosotros manifestar nuestro modo de entregarnos por el bienestar de las demás personas. Así que siento que la fe, una fe que no se inmola, una fe que no se entrega, es una fe que queda allí muerta. Queda una fe pálida, una fe desfavorida, una fe insípida. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Simuló, se entregó en la cruz, murió por nosotros, con el objetivo de compararnos con su preciosísima sangre. Y nosotros pues tenemos también esa misma responsabilidad, entregarnos, donarnos, el dar la vida, el rescate por lo demás. Y a veces el dar la vida comprende también ir a lugares, enfrentarnos también a realidades, a comentarnos, a gente que dice, a gente que tampoco dice. Bien, porque cuando se predica el Evangelio y se quieren hacer las cosas bien, siempre vamos a encontrar contrariedades. Allí a qué vamos a morir a no recibir aplausos. Bien, porque cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer y no está de acuerdo la sociedad, pues entonces vamos a ser señalados. Allí están muriendo al ego. Entonces, yo creo que es una manera muy práctica también de nosotros mostrar nuestra vida como cristianos. Y a través, sobre todo, de asumir nuestro servicio desde la alegría. Nuestra alegría será completa en cuanto confiemos en el Señor. Seguir asistiendo a las misas todos los domingos, ser mejores padres, ser mejores hijos. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Dios le bendiga. Amén.